El caudal de un río no siempre es el mismo. Los ríos también dependen de la lluvia. En verano, lógicamente, el río lleva menos agua, pero es en esta época cuando nosotros más agua consumimos. Así que le quitamos al río más justo cuando menos tiene. Y eso, a veces, provoca situaciones de ahogo. Todos los ríos no son iguales. La cantidad de agua varía según su personalidad. La estación del año y el agua o la nieve que haya caído. Por eso es necesario planificar. Calcular la cantidad de agua que le vamos a quitar al río para beber, para lavar, para producir. Y debemos de ser conscientes de que tenemos que respetar unos límites. No podemos ahogar al río. Hay que respetar un caudal mínimo en cada estación. Nadie puede condicionar la vida de un río por utilizar el agua en su propio beneficio. La vía más efectiva para mantener el equilibrio entre las necesidades humanas y la vida del río es la planificación activa de los consumos, limitándolos. Además, quien saca agua del río debe pagar por ello. Porque quitarle agua al río es también condicionar su vida. Si es poco o mucho, siempre es discutible. Pero el dinero que se recauda por detraer agua de los ríos se utiliza precisamente para ayudar a recuperarnos. Para proteger lo que llamamos caudal ecológico, es decir, la cantidad de agua que garantiza la vida del río. Todo esto implica necesariamente un control sistemático. Y en eso se aplican, por ejemplo, parte de los técnicos de URA, la Agencia Vasca del Agua. Mirad, este es un claro ejemplo de los cambios de aspecto de un río entre verano e invierno. Es el EGA, muy cerca de Santa Cruz de Campezo.